Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, cansado Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerje Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Si yo no me cuore Cansado del camino, sediento de ti Si yo no me cuore Un desierto he ganado, sin fuerzas he quedado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Se vio todo el mundo, como un desierto y cruzado, sin fuerzas he quedado, en el lado de mi culpa no era morir, luché como soldado, y a veces fui, con la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, con el botín de mi super gemel, en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, en el río de tu espíritu, sediento de ti yo, cansado del camino, sediento de ti yo. Lo siento, con todo el mundo que te amo, no te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No te amo mi amor, te amo, te amo, te amo. El fuego te amo mi amor, te amo, te amo. en el río de tu espíritu el alma que trajo te mirará el amor es el eterno nunca, nunca en el camino y en el amor no tengo amor y ahora no tengo sol si fue su sol y yo no tengo amor y ahora no tengo amor y ahora no tengo amor y aunque la lucha haya ganado mi alma tuve es el eterno en el río en mi río en el 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 río sin fuerza en el río 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 que era que era aquel año el sumo sacerdote Señor mío Jesucristo un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché 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 como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti cansado cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché luché como soldado y a veces sufrí aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti pidele que te sumerge sumérgeme en el río de tu espíritu de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti en el río en el río en el río Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumerte en el Señor, sumerte en el río de tu espíritu. Luché como soldado y a veces sufrí. Con su amor al camino, señal con ti. Un besito en el sol, se fue en su serenidad, un reto adiós, luché como un soldado, y a veces sufrí, y hay en su serenidad, un pocoen con lo suelo, y aunque la lucha he ganado, mi amor he leasgastado, te confieso, cansado del camino, sediento en ti, un desierto he constanto, sin fuerza he pegado, Luché como soldado y a veces sufrí En la lucha he ganado, mi alma dura y desgastado En la lucha he ganado, mi alma dura y desgastado Súmergeme en el río de tu espíritu Y si sigo refrescante, sé como me estás No sé tiempo de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescante, sé como me estás Sediento de ti Y el amor de tu espíritu Y el amor de tu espíritu Saben que salas bien Y el amor de tu espíritu Y el amor de tu espíritu ¿Qué crees? Y el amor de tu espíritu ¡Vamos! Luché como soldado Y a veces cumplí Y aunque la lucha y batal Mi armadura y desgastado Vengo a mí Superfusión 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 En el río de tu espíritu Cansado del camino Lleniendo de ti Un desierto he cruzado Sin fases he quedado Te refiero a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha y ganado Mi armadura y desgastado Vengo a mí Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Luché como soldado Cansado del camino Y a veces sufrí Y aunque la lucha y ganado Mi armadura y desgastado Cansado del camino Y a veces sufrí Y a veces sufrí Cansado del camino 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 Cansado del camino